Belén Lando, la menor de 17 años ingresada en el hospital 12 de octubre tras el aplastamiento en la fiesta del Madrid Arena, ha fallecido este sábado sobre las 9 de la mañana. Su familia y amigos, Belén era la sexta de siete hermanos, confiaban en que sucediera un milagro pese al estado crítico en el que se encontraba la joven, pero por desgracia no ha llegado. El aplastamiento del que fue víctima le provocó una grave inflamación en el cerebro y una torsión en el pecho que no ha podido superar. Así Belén se convierte en la cuarta víctima mortal de lo sucedido en la macrofiesta de Halloween celebrada en el recinto Madrid Arena que la policía sigue investigando. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha aceptado la comisión de investigación solicitada por parte de la oposición. Además, anunciaba este viernes que el Ayuntamiento de Madrid no volverá a alquilar ninguna instalación municipal para macrofiestas. Nunca más, repito, nunca más, mientras yo sea alcaldesa de Madrid, ni cederemos, ni alquilaremos, ni consentiremos en ningún edificio o propiedad del Ayuntamiento un evento como el que ha terminado en estos tristes hechos. He decidido que los edificios e instalaciones municipales no volverán a ser alquilados para este tipo de usos mientras yo sea alcaldesa. Tanto Botella como el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, afirmaron ayer en una convocatoria de prensa urgente que el Ayuntamiento de Madrid se personará en la causa abierta por lo sucedido sin la empresa organizadora Diviértete, mintió y se sobrepasó el aforo permitido.